Los casos de personas infectadas con chikungunya en el Caribe levantaron la alerta por parte de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país desde finales del año pasado. El Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales y el Departamento de Epidemiología de la Caja Costalvisense de Seguro Social expusieron en el foro Chikungunya, una enfermedad que penaza al país en la UCR, las características del virus, su transmisión, pruebas para detectarlo y cómo prevenirlo. Nosotros empezamos a reforzar todos los sistemas de vigilancia, la OPS sacó una guía internacional, nosotros hicimos una adaptación para el país para que a través de los servicios de salud que son los que van a hacer el diagnóstico o los entes privados podamos identificar los casos. El chikungunya es transmitido por el mismo mosquito del dengue, el Aedes a Yicti, pero los síntomas y su periodo de incubación son muy distintos. Puede causar dolores articulares que pueden prolongarse hasta por tres años. El periodo de incubación es de tres a siete días después de una picada de mosquito. El mosquito generalmente es el Aedes a Yicti o el Aedes albopictus, que es el mismo que transmite el dengue. Y después está uno de tres a diez días con fiebres muy altas de 39 grados, con dolores altrágicos, puede haber dolores musculares y además puede haber un salpullido en troncos, manos, pies. Al foro se presentaron autoridades del Centro Nacional de Referencia en Virología para exponer las pruebas de laboratorio de diagnóstico de la enfermedad. La prueba ELISA para chikungunya es la que se usaría para detectar la presencia del virus. Las autoridades de la Caja Costalvicense de Seguro Social han reforzado las medidas para actuar en caso de una propagación. También se estableció un grupo técnico nacional formado por la Caja Costalvicense de Seguro Social, CENASA y el Centro Nacional de Referencia en Virología. Nosotros hemos reforzado ya los planes que tenemos de contingencia para mantener los servicios habilitados. Todo lo que es el reforzamiento de la capacidad instalada y todo eso por el dado caso, si entrara a circular el virus y tuviera una explosión como la tuvo Dengue el año pasado. Las zonas costeras son los escenarios más propensos para la reproducción del mosquito, pero las autoridades de salud recomiendan eliminar los criaderos con aguas estancadas para prevenir su reproducción y un eventual brote del virus.